hola macrameros bienvenidos al canal de corazón cantador el día de hoy vamos a hacer tres tipos de borlas así como los que podemos ver en la imagen y voy a separar los materiales para cada uno estos son para el primer llavero ya que tengo mi argolla voy a pasar todas mis cuerdas justo por la mitad y ya con otra cuerda haciendo un nudo mágico vamos a hacer nuestra borla esta cuerda que estoy utilizando es hilaza de algodón de 3 milímetros de grosor y pues como pueden ver está teñida a multicolor tiene azul amarillo rosa naranja y el beige que es el natural pasamos la cuerda por el agujerito y jalamos una vez que jalemos muy fuerte vamos a cortar los sobrantes ya sólo emparejamos nuestras cuerdas las peinamos y nuevamente emparejamos por si queda alguna un poquito más larga que otra y lista y si tú eres nuevo en el canal y en este arte del macramé te invito a que te suscribas para que puedas seguir recibiendo más contenidos sobre este y bueno vamos a pasar al segundo llavero estos son los materiales voy a colocar de dos en dos mis cuerdas que miden 15 centímetros y las voy a acomodar de esta manera como si fueran a quedar inversas luego las otras dos también por pares vamos a acomodarlas unas volviendo hacia un lado y las otras volteando hacia el otro lado ahora vamos a pasar nuestras colitas de las cuerdas por los huecos que se han formado y van a quedar por la parte de arriba ya sólo jalamos con cuidado para que no se desarme hasta que quede un nudo bien cerradito en el centro y listo con un nudo mágico cerramos esta borla la vamos a cortar también si la quieres peinar la puedes peinar si no la puedes dejar así y bueno ya puede quedar así desde un principio o como en mi caso le voy a añadir una argolla yo se la voy a agregar con aguja e hilo pasando nuestra aguja por el centro y una vez que salga por arriba voy a empezar a anudar y listo ahora vamos a hacer nuestra última borla aquí yo tengo mis tres pompones y mis tres grupos de cuerdas de color diferente voy a tomar las primeras que son de color naranja y justo por la mitad voy a pasar una de las pequeñitas para hacer un nudo simple puedes hacer dos si quieres que quede más seguro y ya que esté anudado vamos a doblarlo por la mitad dándonos así y le vamos a hacer también con otra cuerda más grande un nudo mágico y ya que esté listo el nudo mágico vamos a cortar lo que sobre y por la otra parte vamos a usar el nudo mágico emparejar todas nuestras cuerdas y peinarlas repetimos el mismo paso con los otros dos grupos de cuerdas si este vídeo te ha gustado si este vídeo te está gustando regálanos un like ya que tenemos las tres borlas listas vamos a juntarlas voy a empezar con la azul que es la que voy a dejar en la parte de abajo pasando mi aguja para que pase por el centro y una vez que pase hago un nudo sencillo y voy a colocar la siguiente este nudo solamente es para que quede bien sujetado tú le puedes hacer un poquito más voy a continuar con el amarillo y repetimos el mismo paso de pasar nuestra aguja por el centro y una vez que salga la anotamos nuevamente con uno o dos pasones y después añadimos la de color naranja y y como ves mis pompones ya están hechos pero también tú los puedes hacer con tu mismo hilo ya sólo le añadimos nuestra argolla y va a quedar listo y 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